No sé si llegamos a Atalaya. Uf. Es un montón. No, igual para noviembre falta un montón. Falta, falta, hay tiempo. Claro. Hay tiempo, claro. Pero puede haber un accidente más adelante. ¿Y por qué? En la ruta. Pablito González, si la nota con Messi es Mar del Plata, ¿dónde estamos? Estamos cargando nafta en nuevas estaciones de servicio antes de llegar a La Plata. Pablito, si la nota con Chamot es un viaje a Mar de las Pampas. Te pasaste, estás en Chapalmalal. ¿Entendés? No la conseguimos directamente. La retenemos. A ver, si quieren antes de fin de año tener a Chamot, la vamos a tener. Yo prometí a Scaloni, Leo ya más complicado. Aunque Leo te sorprende, ¿viste? Capaz que a Leo le decís, dale. Mándale un mensaje ahora. No, llamá, decíle que estoy yo. ¿Tiene onda con vos? No, no me conocí. ¿Y entonces? Lo vi una vez. ¿Una sola vez? Pero no te vio él. Sí, yo iba a cubrir la noche del 10 para Indomables. Claro. Y un día él fue invitado. ¿Y te vio, te saludó? Hicimos un par de preguntas. Muy chiquito a él y muy tímido. Muy chico y muy tímido. Y con el padre chatié. Pero tiene muy buena memoria. No, no se puede acordar. Es un tipo muy respetuoso. Es un tipo que se acuerda, entonces tiene muy buena memoria. Y eso me parece que a uno se olvida, ¿viste? De algunas cosas. Él no. Bueno, ahora. Él es respetuoso. Muy bien. Pablito, la semana pasada yo no estuve. Me fue a Susana Jiménez. Qué groso. ¿Cómo te fue? Bien, ¿no? Ya hablaste. Muy bien. Sí, ya hablamos. Pasé una semana estupenda. A estos dos los extrañé. Puf. Un montón. No te creo. No, no. Bueno, pero no hablamos de la zona que nos tocó. Arabia, México. Arabia, Polonia, México. O Arabia, México, Polonia. Es Arabia Saudita, México y Polonia. Ok. A mí me parece que nos tocó una zona bastante accesible. ¿Se está por morir, Pablo? Se está por morir, Pablo. ¿Quieren hacerle RCP? Hacele vos. No, yo no sé hacer. Yo tampoco. Tenemos que hacer el curso. ¿Por qué no lo hacemos todos juntos? Tenemos que cambiar la rueda y hacer el curso. ¿Por qué no hacemos todos juntos el curso? Hoy un chico contó que lo salvaron en una buena, en Todo Pasa. Lo salvaron porque había un chico, un guardavidas que sabía hacer RCP, le mandó las dos planchas, lo sacó y tuvo... No, pero eso no es las dos planchas. Yo digo al que es manual. Bueno, pero él sabía hacer todo eso. Y recicló boca a boca. Te estás muriendo y viene Seba y dice, yo hice el curso. No, Tati, no le traigas agua. ¿Confías? Sí. Viene Seba. Si me estoy muriendo, cualquiera que venga. Yo soy cualquiera. Hasta Seba. Hasta Seba. ¿Qué es más efectivo, el agua o viste que decían las abuelas? Levantá los brazos. Sí, o los abuelos también lo decían, ¿eh? Los abuelos también, sí. A ver, mirá el cóndor. No hay cóndor. La abuela te pega, ante cualquier duda. ¿Directamente? Pablito, ¿te parece un buen grupo? Sí, me parece un buen grupo. Vamos a enfrentar a Lewandowski, o mejor dicho, Leo va a enfrentar a Lewandowski por esa pica que hubo, por el Balón de Oro. Pero tal vez ya estamos clasificados para ese partido. Ojalá, ojalá que estemos clasificados. México a México le costó mucho a la selección de Tata Martino. Y después nos tocó a Arabia Saudita, que es una incógnita, el equipo del Vasco Arrobarrena. Pero creo que en general... Ah, dirige el Vasco, me he olvidado. Claro, nos tocó una zona accesible. Pablo, ¿sabías? Es obvio. Es un Mundial que tiene más del 10% de técnicos argentinos. Hay un montón de técnicos argentinos. Escaloni. Martino. Alfaro. Vicente del Bosco. Y ojo con Gareca. Y hay que ver si Gareca va. ¿Y hay alguno más? Pero se lo deje. Uruguay no. Bolivia no va al Mundial. No, Bolivia no va al Mundial. Brasil no y Uruguay no. No, se fue a Miami y se olvidó todo. Olvidé todo. Se olvidó de ser futbolero. No sos más futbolero. Después pensando un poco en los grupos, todo el mundo habla del Grupo La Muerte. Está claro que Alemania, donde iba, iba a ser el Grupo La Muerte. Alemania está en el Grupo E. En el Grupo de España, Japón y Costa Rica, Nueva Zelanda. Uno de los dos. Para mí el grupo más difícil, sacando este Grupo La Muerte, es el A. Juan, Holanda. Sí. Senegal, que para mí va a ser la revelación del Mundial. Lo digo hoy, anótenlo. Ecuador, el Ecuador de Alfaro. Y Qatar, que es un buen equipo. Es el local. Es el local, es un buen equipo. Estoy de acuerdo con vos. Un técnico español, que los hace jugar con el ADN Barcelona, si querés. Tienen ese estilo. ¿Qué Barcelona? ¿Qué Barcelona? Claro, qué Barcelona. Vos estás defendiendo a Qatar. No, yo no estoy defendiendo, yo no estoy en la zona de Qatar. Pero bueno, digo que puede ser un grupo difícil. No estamos ahí en ese grupo, pero es un grupo que me parece que es complicado. Todos hablan del otro grupo, el de La Muerte, y yo sigo diciendo que el Grupo Argentina es bastante accesible en general. Seba dice que si salimos segundo de este grupo, es un fracaso de Scaloni. ¿Un fracaso de Scaloni? ¿Vos le creés a él? No. Bueno, listo. Dice que si en este grupo, de los muertos, él dice que es el grupo de los muertos. ¿De los muertos dijo? De los muertos, no es el de la muerte, es el de los muertos. Y salimos segundo, es un fracaso de Scaloni. Pero en el grupo de los muertos está Messi, Paredes, Di María. Y a Seba, míralo. Yo no tengo idea. Pero Seba. Dije que no lo digas al aire. Perdón. Bien. Bueno, la camiseta de Maradona se subasta la del 86 contra Inglaterra. Qué locura que se armó con esa camiseta. Los que saben, en serio, te dicen que la camiseta la tiene Hodge. El inglés que se la cambió aquel día. ¿Por qué? Porque el tipo la tuvo durante más de 20 años y nunca dijo nada. Nunca dijo una palabra y aparte contó cómo fue, dónde cambió la camiseta. ¿Por qué? Porque lo que se discute ahora es qué camiseta la cambió Diego. ¿De qué tiempo? Si, el primero es el segundo tiempo. Porque la que tiene valor, si querés, es la del segundo tiempo cuando hizo dos goles. Y esa es la camiseta que tiene el inglés. Para mí las dos tienen valor. Para mí también. Pero con tres goles. Yo estoy con ustedes. Una camiseta tan extraña, aparte de esa camiseta que tuvieron que comprar. Que tuvieron que bordar, el escudo, los números. Es que es un número brilloso porque son números de fútbol americano. ¿Saben eso, no? No sabía. Sí. Es una camiseta que tuvieron que hacer porque era otra tela que querían buscar. Eran pesadas, la de la marca, la de la marca francesa que tenía Argentina. Entonces, compraron unas camisetas, las hicieron. Y como no llegaban porque Argentina jugaba el otro día con Inglaterra, al mediodía con calor, tuvieron que ver a las chicas que trabajaban en la concentración de la América. Que por favor se pongan a coser a mano los números y el escudo de Argentina. Dicen que de aquella 10 hay 4 o 5 réplicas. Por ejemplo, dicen que Bernie Ulloa, que era un árbitro que estuvo en aquel partido, tiene una camiseta 10 de Diego. Pero lo que siempre sostuvo es que la original del segundo tiempo la tiene el jugador inglés. Que ahora la pone en subasta y se habla de 7 millones de dólares de piso. Bien, ¿eh? ¿Qué opinás? Corrijo algo. El Vasco dirige Emiratos Árabes. Emiratos Árabes, sí, tenés razón. Lo dirige Arabia. Emiratos Árabes, sí, señor. Ok, el Vasco Rodríguez, gracias a la audiencia que nos corrige eso. 7 palos es lo que vale un piso en el nuevo edificio más angosto del planeta. Yo, con todo lo que amo al fútbol, yo prefiero tener un piso antes que una camiseta de fútbol. Sí. ¿Ustedes? Sí, obvio. ¿Pablito? ¿Un piso dónde? En Manhattan, en el edificio más angosto del planeta, con vista a todo el parque. A mí me da... Yo prefiero estar en el parque que tener vista al parque. Yo también. Y eso es gratis. Sí, pero si a mí me da el departamento lo vendo al instante, porque un viento se va a llevar ese. ¿Te conviene antes que salga la escritura? Ahí está. Y ya escritura el nuevo. Perfecto. No, es un montón de cosas. ¿Ves cómo andan en la venta y compra de propiedades? No, son... Bien. ¿Pablito, qué preferís? Prefiero un piso. Muy bien. A ver que me hicieron reflexionar. Te hago una consulta, perdón. Lo que quieras. Esa camiseta de chamán, ¿no había más de una, tanto, por lo menos dos? Por eso, ¿usó dos el mismo partido? No, en realidad, y ahora hay... Viste, con los años se van acrecentando los mitos. Dicen que... Pero se cambiaron la camiseta en el tiempo. Claro. Muchas veces hay una camiseta por tiempo. Entonces, lo que se dice es que la camiseta del primer tiempo la tiene la familia Maradona, que después de muchos años la pudieron conseguir. Y la del segundo tiempo la tiene Hosh, que es el inglés, que él la cedió, creo que con algún contrato de por medio, al Museo del Fútbol que está en Manchester. Porque Hosh se la cambió a Maradona en el partido. Exactamente. Como pasa muchas veces en los mundiales. Exactamente. Se la cambió apenas terminó el partido. Lo que pasa es que, claro, empezaron a darse cuenta o empezaron a pensar cuál era la que más valor tenía. Yo estoy con ustedes. Para mí valen la dos, pero bueno. No, vale más la de los goles. Entiendo que la del segundo tiempo tiene un valor diferente, simbólico y económico, si querés, porque es la de los goles. La camiseta más grosa que tenés vos, Pablo. Ya lo dijo. Ya lo dijo. ¿Y el público CR? Nueva. Bueno. Le van a reventar el domicilio. No, no la tengo en el departamento de Manhattan. Los mejores apodos, Pablito. Zapatilla Sánchez. El Tero de Icapa. Bucaracha Sánchez. Sí. Discoteca. Discoteca Núñez. Una 30 de Messi. Muy bien. Seba. Qué bronca, ¿no? La más valiosa que tenés y la querés hacer guita, no la que más querés. Tengo la del Pepe. La del Pepe del ascenso del 90 contra Doxu. Esa va de una guita, ¿eh? ¿Por qué? Porque el Pepe hizo un gol en cancha de Racing y partido de ida. Gole de Castro y Cristian Gastón Castillo. El mismísimo Bolita-Castillo. Cuadrazo, Castillo. Nadie. O me vas a decir que Castillo no era un can. ¿Quién es el Castillo? Un monstruo. Goal de River. Goal de River. ¿Cuánto te dan? Selección. ¿Cuántos campores sacas acá? Colón fue figura. Tenemos que preguntarle. Enferro 2 a 1 con 2 goles el pelado Bonet. El pelado Bonet. Qué delantero. Qué goleador. ¿Cuánto te dan por esta? Ponete de pie con Bonet. ¿Cuánto te dan por esta? Ay, Dios. Ponete de pie con Bonet. Pablo, podés decir no quiero si no querés. ¿Cómo? ¿Cómo cambió la opinión de Seba? Ayer me frenó un abrazo, un gesto tan... No, te puse un biombo, que no es lo mismo. Biombo, biombo. Tan feo, tan feo. ¿Cuánto te dan por la casaca? Acá te pregunto. No cuánto vos la querés. No, nadie me ofreció nada hasta ahora. Acá me manda audio Fede Cotral. Fede no puedo. No, decíles que no. Claro. Abrís una canilla, si no con todo el mundo te mandé audios al aire. No, porque lo mando a producción. ¿Qué dice Fede los audios? Estoy al aire. ¿Puedo hacer una pregunta, Julia, Pablo? Claro. ¿No se dieron cuenta cómo se dio vuelta con Arbiti? Con la Estélica de Atlanta. Ahora lo ama. Sí. Porque empató y ganó y ahora lo ama. Es así. No, no, ganó y ganó. ¿Por qué no vende productos sueltos de limpieza? Empató, ganó y ganó. Tenés razón. Claro, ahora lo ama Walter. ¿Nunca lo critiqué? Parabéns ajenas. Sí, lo critiqué. Nunca lo critiqué. Seba, ¿lo criticaste? ¿Nunca lo critiqué? ¿Lo criticaste en esa terraza? Jamás. ¿Nunca escuchaste Mierditi? Mierditi. Bueno. Cuando vino a todo pasa, le dije en la cara a Arbiti, hay balas para todos. Ah, lindo. Eso se lo dije. Sí. Así empezó nuestra relación. Y a partir de ahí lo banco. Perfecto. Pero cambia. El sábado contra Morón. ¿Qué? A ver qué puede ser. Pero puede ser el pasado. Perdimos. El sábado contra Morón. Es cierto. Perdimos. Es cierto. El domingo pasado le ganamos a Temperley. Allá. Dos a seis. ¿Y ahora a jugar en Villacrespo? Sí. En el León Kolbowski. Tres y medio. ¿Cómo lo ves? Como puedo, en la platea. Te da el sol. Pablo, te está rondando un mosquito. Si querés matalo, tranquilo. Porque no es... Ahí está. Yo ya escuché el inconveniente que tuvieron. Está picando todos los artistas. Está picando todos los artistas. La amiga de la naturaleza matando animales. Muy bien. No es un animal un mosquito. Insecto. No es un animal. ¿El insecto no es un animal? No, es un insecto. Bueno. Está bien. Listo. No es un ser vivo. No es un animal. ¿La planta es un ser vivo? Vos preguntás, ¿es un animal? La respuesta es no. Si vas a Pasapalabra, tanto que te gusta ir y te llegan a preguntar eso, perdés. Perdés todo. Primero, ¿no es una vergüenza ir a Pasapalabra? Para nada. Porque vos lo decís así. Para nada. O dijiste, no me interesa ver de cerca de Van de Pineda. Para nada. Dijiste eso. Me reinteresa. Soy la única alta del mundo. Soy vergonzosa. ¿Qué vas a ser vergonzosa? No me gusta pensar en vivo. Ya te lo dije. Por eso este programa. Si laburás de eso. Bueno, por eso este programa, que no hay que pensar nada. No, ella es una estrella. Yo no voy a la tele. No, no. No voy. Yo voy y hago perder a todos, porque me gusta ir. Y eso es lo que hacemos nosotros siempre, hacernos perder. Perder literal. Morlacos. Yo la verdad no puedo pelear más. Pablo, te querés decir, sentite libre si ves que un mosquito te estás echando. Sí. Porque acá José Greenpeace te va a empezar a acusar. No, yo lo liquido. Pero no, no. Yo ya tengo tres ronchas desde las cinco de la tarde. Tres. Sentí la tensión sexual. Hola. Siempre. Hola, chicos. Buenas tardes. Acá estamos. Tengo un socio que tiene una remera de Atlanta firmada por todos los jugadores de una época. Incomprobable. Y creo que los Sorianos. Y no se la puede vender a nadie, realmente. La tuve en Mercado Libre y no se la puede vender a nadie. Bueno, fíjate, esta no es tu vieja la que eres. Me sorteé una rifa. Ay, sos un cagado de risa. Llamale al radio y es un chiste con la camiseta de Atlanta. No sabés cómo se puso. Dale. Anda. En un rato vamos a hablar con el gran coleccionista de camisetas del mundo. La rompe. Acá, decíle que te cotice la... Del mundo. La rompe. Le voy a decir que me... Oblab tiene camisetas también de fútbol. Sí. Una del Seba Domínguez. Seba Domínguez, que dice Domínguez. Sí. La del Seba Domínguez. Bien. Después tengo una de escola. Bueno. ¿Juntas solo de fútbol o de básquet también? Sí. ¿Marcelo Arraz? Sí. Que me acuerdo de fútbol, pero la verdad vamos a apuntarla a él. Él está en Madrid. Ajá. Es uno de los tipos que más sabe de camisetas. Y él tiene... Viste, los coleccionistas ven detalles que nosotros no vemos. Te dicen, no porque el cuello, la remera, la equilita. Entonces hay detalles que para cualquiera de nosotros escapan. Ahora, les digo algo. Tiene sorpresa para mostrarnos, porque lo vamos a hacer por Zoom. Así que prepárense. Yo tengo una de las leonas firmadas. Por todas las leonas. Las leonas, todas, ¿eh? Las históricas. Las vintage. Claro. Guido tiene varias camisetas. ¿Qué sale esa? Le voy a preguntar. Bien. No la vendería. La cuatro de Comu con la que ascendimos, que es la que jugaba yo. Básquet, no fútbol. Básquet. Pero con esa ascendimos a la B. ¿Tendrá alguna de Madrid? No lo digo peyorativamente, Gui. Y posiblemente. Vive Madrid, quizás estén alguna, sí. Ah, de River de la final. Y si yo te digo de Madrid. No, perdón. Es ese partido. No, es ese partido. Yo tengo una de Maccabi con la que partió un penal, que hizo un gol. Contra Venado. ¿Penal? Penal. Definición de penal. ¿Hiciste alguna vez un gol que no sea de penal? En partido... En un partido con amigo. ¿Hiciste alguna vez un gol? Hacé la pausa ahí. No, no de penal no. No de penal no. No recuerdo. En un partido oficial, ¿pasaste la mitad de la cancha? Ese. No de penal no. Es un grafazo ese. Es un grafazo. En el tiempo se cambia. Pará, pará. Magic Johnson, pará. Nunca hiciste un gol con una recorrida, digamos, con una... A ver, pero a ver, lo que pasa es que quizás picó del otro lado. Pará. Le dijo, ¿qué hago acá? ¿Cuál es el jugador profesional que nunca hizo un gol? Hugo Villaverde, por ejemplo. ¿Quién? Ay, va a abrazar gente. Está en un estado, Seba, chico. A mí me preocupa... Pablo González en vuelta y media. Claro, todos los abrazos que nos dio en 2020. Y bueno. Por suerte, la vida da revancha. ¡Agujamos! Y era un jugadorazo, nunca hizo un gol. Un monstruo. Un marcador central, un 2 de independiente, amado por los hinchas. Mirá el graf. Todos los otros sí hicieron goles. Ajá. No había algunos otros. Está mal escrito el apellido, así que no me pertenece a mí. ¡Uh! ¡Wan Ray! Escuchame. Es buena esa pregunta. Muchos jugadores no habrán hecho goles. Y sí. Claro. No, claro. La mitad de los jugadores también no hizo goles. No sé si la mitad, pero hay muchos seguramente... Me imagino que los marcadores centrales. Los defensores, sí, sí. No es común hacer goles. No. Lo bueno es si un delantero hay uno que nunca hizo goles. Claro, claro. Ahí sí. ¿Hay algún delantero de Atlanta que lo recordás como Casi Gol? Casi Gol. Ah, Casi Gol hay muchos que le decís Casi Gol. Que se llaman U. Le decís U. También. Es más de los que son. O cuando te trae la estadística. Delantero. Jugó 100 partidos, hizo 7 goles. No lo traigas. Y es poco. No lo traigas. Y la otra te dice, ¡Es Atlanta! Hace dos años que no juega, te dicen. ¿Y para quién lo vamos a traer? Tiene un nombre importante, estuvo en Italia. Pero estuvo en Italia, porque hace dos años que no juega. Pero pasa eso. O cuando dice, está en la cancha, va a entrar este. ¿Es bueno? Y está en el banco, no sé. Y sí. No sé. Bueno, qué cruel todo. 6 y 21 de la tarde en la República Argentina.